¿Qué ha hecho desde el Ministerio de Productions una ayuda al productor y que ha sufrido esta última helada? Sí, desde siempre venimos haciendo dolor a los productores en medio de nuestras conocimientos y en medio de las dimensiones que hay. Es un ámbulo permanente que algunas veces sale por los medios y otras veces no, pero es un contacto perfecto. ¿Se ha parado un poco el programa de los productores en cuanto el Ministerio de Productions ha salido en ayuda de varios productores? Sí, la verdad que nosotros no estamos al tanto que haya productores reclamando ni siquiera poco, ¿no? Porque ya saben que hay un estado de tráfico para acompañarlos y entonces cada vez que haya algún problema o alguna necesidad porque acudan al Ministerio no solo cuando tienen problemas, sino que en realidad estamos recibiendo muchísimos más productores hoy por hoy para que nos ayudemos a crecer, para que nos ayudemos a crecer, para que nos ayudemos a crecer, para que nos ayude a crecer, a nuestras semillas, a plantas, a providing a los animales. Esa es la realidad de hoy, gracias a Dios. ¿Ministro, ¿no está confirmada la fecha de la ecoproductiva? ¿En qué temas hay que se van a estar abordando? ¿S 구 verso la ronda de negocio y demás? Sí, la ecoproductiva va a ser desde el 3 al 6 de septiembre, en el predio ferial, que se va a llevar a cabo conjuntamente con la reunión plenaria de Atacalar, que empieza el día 2. El día 2 hacemos el lanzamiento de Atacalar, el día 3 sesiona Atacalar durante todo el día, y ese mismo día 3 estamos haciendo el lanzamiento de la ecoproductiva, que va a durar desde el jueves 3 hasta el domingo 6. ¿Qué características tiene la expo? La característica de la expo va a ser similar a la del año pasado, solo que va a estar más grande, porque hay un mayor demanda, la reconecta del año pasado fue la primera, ahora hay muchas más empresas interesadas en participar, a su vez va a haber una participación regional de otras provincias, y también una participación internacional, pues esto van a venir tanto el sector privado como el sector público de Chile, teniendo en cuenta que se hace de manera conjunta con Atacalar. Y de hecho el lanzamiento oficial de la expo de Atacalar lo estamos haciendo este lunes 3, en Buenos Aires desde Cancillería, un evento importante, con presencia muy importante, y por supuesto con la presencia de la gobernadora. Ministro, ¿estuvo reunido el día y el día se trajo trabajadores temporarios de algo? Sí, así es, lamentablemente se repite todos los años que en esta época las padres que están bajo nivel de producción y ellos quedan sin trabajo. Así que estuvimos, bueno, todos los años estamos al lado de ellos, acompañándolos de una manera en que las posibilidades que tenemos, pero para este año en una reunión que mantuvimos con ellos, planteamos la necesidad de que tengan una salida distinta, que no puede todo el tiempo el Estado estar ayudándolos, y a su vez Catamarca necesita de gente producida. Así que, ya hablando con ellos, decidimos un conjunto que se van a armar algunos microemprendimientos, donde ellos se van a juntar por tema, digamos, en función de la idoneidad de cada uno, para llevar adelante su único empresa. En esa conversación surgió que hay uno que es maestro panadero, así que haríamos dos o tres panaderías en distintos puntos de la provincia que hay que supervisar. También hay otros que entienden del tema domería, así que se vamos a ver venta de la edad de la edad de la edad para presentarles una domería, y no recuerdo que otra actividad más en este momento, pero eran tres actividades, así que ellos van a estar presentando las solicitudes, y dentro de muy poco tiempo van a tener su propio autoempleo, que es lo que venimos trabajando fuertemente en el Ministerio de Producción para incorporar a los desocupados, en un estado formal, para que dejen de ser desocupados, y en un autoempleo, que lo que hace es sacar del sistema a alguien que no está generando y a su vez tiene problemas con el estado desocupado, para ponerlos en el sistema, llevando adelante actividades comerciales y servicios, que lo que hacen es incrementar la actividad económica. ¿Qué significa para ustedes por contar con la campaña del Caraguay de ese tiempo? Para nosotros significa un orgullo, pero para Catamarca y para el sector económico que se dedica a Camélidos, significa un gran espaldarazo, puesto que eso posiciona a Catamarca como la provincia de mejor calidad en Camélidos, lo cual también respalda de manera fuerte el plan de Camélidos que estamos terminando de armar, que va a involucrar como los otros planes que hemos armado, el INTA, el INTI, la Secretaría de Agricultura Familiaria, el Ministerio de Producción, todos acompañando el proyecto del Ministerio de Producción. Esto es importante aclarar. Hasta ahora, distintos organismos tenían acciones aisladas, en distintos momentos y con distintos productores, y muchas veces con los mismos productores, que se caracterizaban por su ineficiencia. Esto es, al carecer de un plan, cada uno llegaba de la mejor manera que podía, pero el resultado final nunca era bueno. Bueno, ahora hay un plan, entonces todas esas herramientas se van a canalizar a través de este plan, de una manera organizada, un plan en el que están participando en su elaboración todos, los productores, los distribuidores. De hecho, en los próximos días, en los próximos meses, pero en los próximos meses, empieza ya la instalación de dos fábricas de estiles, el Pantanillo, que iban a terminar siendo cuatro, que tienen que ver con el lavado y desagrado de la fibra, hasta la confección de telas para confeccionar prendas. Eso va a significar un gran salto de calidad para el sector también de la provincia, que está, bueno, avalado por esto, de que la producción nuestra es muy buena, tan buena, que todos los años ganamos todos los prendas en el aire. Gracias.